¿Qué hubo a todos aquí? Max y Joshua. El día de hoy voy a jugar este juego donde debo de ayudar a un pingüinito a escapar de su celda. Y pues bueno, vamos a darle. Ok, esta es mi celda. Oh, miren, soy yo. Yeah, como baila, eh. Bueno, veamos qué más podemos hacer por aquí. Es la puerta. Ah, tengo cero llaves, entendido. ¿Qué es esa cosa que viene por allá? ¿Qué es eso? Una morsa, eh. ¡Claro! Una morsa me secuestró. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué agarré? ¿Qué cosa agarré? ¡Ah, la llave! Qué raro, pero bueno. A ver. Lo abrí. ¡Uy! Que no te vea. A ver. Vamos a ver. ¡Uy! Que no te vea con cuidado, Joshua. Con cuidado, con cuidado. Corre, 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 corre. Vamos bien, vamos bien. Corre, 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 corre. Hay otra foca. Ok, parece que vamos bien, eh. Vamos bien. Solo que ya encontré otra madafaka morsa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, no, 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 no. Ok. Parece que todo anda bien por el momento, eh. Ok. Parece que voy bien, eh. Creo que no me ha visto. ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ahí, tengo cero llaves. O cero llaves, cero llaves, no puede ser. A ver. ¿Cómo podemos hacerle? Tengo cero llaves. Oh, no. No estoy yo aquí, no estoy yo, no estoy yo. ¡Corre! Ok. Creo que no me ha visto, creo que no. Eso, corre, 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 corre. Ya sé dónde va a estar la otra, ya sé dónde va a estar la otra, eh. Porque antes de ir para acá, había una celda donde está esa mendiga foca, ya, eso. Ok, pues sí es por aquí, pues, pero... Ay, caray, ¿y eso se nudo? ¿Qué, qué, qué no? Bueno, tengo mi primer llave y la otra está aquí atrás, pero no sé cómo rayos conseguirla. Bueno, por lo menos con esta puedo abrir esa puerta, por lo menos. Muy bien, corremos. Y corremos. No estoy yo aquí, foca, no estoy yo, no estoy yo. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Chu! Pero ya tengo una llave. ¡Ay! ¿Quieres dos llaves? Ah, ya. Ok, ya tengo dos llaves. Tengo las dos llaves, vamos a ver. ¡Uf! ¡Lárgate de aquí! Eso, vete. Ah, ya. Bueno, fue un cuarto... Un juego muy cortito, pues, pero bueno. Entretenido, pero ya veremos a ver si sale algún día un juego completo, ¿no? Y pues bueno, ¡nos vemos!